Recuerdo aquella noche del 94, nace una criatura en la sala de parto. Su madre es una joven estudiante que no pudo conocer su hijo ni escuchar sus llantos. El padre es un adolescente sin conocimientos de la vida y con la fe perdida. Dos familias construidas por la muerte deciden odiarse, no buscan consolarse. La muerte de esta joven madre no fue fácil superarla, ni mucho menos olvidarla. Aún recuerdo aquella caja en la funeral y en su interior abría una preciosa dama. Como si fuera una película de drama, el abuelo de la joven al novio culpaba. Y mientras lo señalaba, lo amenazaba de que a ese espelio no se acercara. El joven padre no pudo despedirse de su novia y la tristeza lo agobia. Aquella situación el odia, a veces una tragedia ocasiona otra. A veces la vida se esconde detrás de la muerte y total se va sin preguntar. Yo soy un hombre que se ahoga en lágrimas todo porque el pasado me descarga el alma. Yo soy un hombre que sintió cuando murió un amor, dejando un fruto de su vientre. Que espera que le cuente quién soy, quién fue esa mujer que no le vio nace. Luego de la tempestad viene la calma, muchos dicen eso para sanar su herida. A pesar de las caídas este joven padre decide hacer su vida. Un año más tarde pasan los meses y el niño crece. Pasan los años y crece el daño. El inocente niño ya tiene dos hermanitos en siete años de edad. Y la curiosidad le da con preguntarle a su padre por qué motivo. Él no lleva los mismos apellidos. Él atribula a tu padre y no sabe cómo explicarle el por qué la diferencia y la ausencia de su madre. Por eso decidí hacer esta canción la cual lleva a mi narración lo que vivía en carne propia. Así lo quiso el destino. Mientras yo siga vivo lo llevaré por el buen camino. A veces la vida se esconde detrás de la muerte total y se va sin preguntar. Yo soy un hombre que se ahoga en lágrimas todo porque el pasado me desgarra el alma. Yo soy un hombre que sintió cuando murió un amor. Dejando un fruto de su vientre. Que espera que le cuente quién soy, quién fue esa mujer que no le vio nacer. Que no le vio nacer. Muchas gracias. Gracias.